Bienvenidos de nuevo al canal, las noticias de esta semana son las siguientes Resulta que este próximo año 2020 estará cargado de muchas películas cristianas Aquí les voy a dejar unas de las tantas esperadas Y empezamos con la primera que será la serie llamada El Mesías Y estará en la plataforma digital de Netflix a partir del primero de enero Por ahí me queda una duda ya que este Mesías va a ser en los tiempos de ahora Entonces podríamos pensar que sería el anticristo Así que pendientes porque se ve interesante pero hay que mirar también cómo se va a desarrollar y de quién van a hablar en sí Es una serie original de Netflix que se desarrolla en los tiempos modernos Y cuenta la historia de un hombre que se está ganando seguidores y atención mundial realizando milagros Según ellos dicen no saben los detalles de la trama hasta que la serie caiga en Netflix Por eso se ven los trailers donde un oficial de la CIA investiga al hombre para determinar si es una entidad divina o un estafador engañoso Los productores ejecutivos serán los mismos de las películas Ben-Hur y la Biblia Y este 23 de enero también se estrenará la película Blind Eyes Open Y tras 6 años después se estrenará este documental de larga duración que explora y expone el tráfico sexual Hablando con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, expertos y legisladores Así como aquellos que han sido víctimas de él La película se anuncia como un primer documental cristiano Y estará solamente ese día, el 23 de enero No se olviden de los Estados Unidos Y el 24 de enero se estrenará la película Asesino 33 AD Esta película es una película súper genial Después de que los jóvenes genios crean viajes en el tiempo Descubren que los extremistas radicales lo están utilizando para enviar asesinos en el tiempo para matar a Jesús Es el último Jihad Los genios deben secuestrar la máquina al tiempo, detener al asesino y restaurar la resurrección Mientras interactúan con Jesús, Pedro y María La otra película es Freeforma Rangers También una película basada en la vida real Será estrenada solamente en las siguientes fechas 24 y 25 de febrero Es un documental inspirador que cuenta la historia de David y Karen Euban Quienes se mudaron a Birmania Ahora conocido como el país de Myanmar Estuvieron en la década de 1990 para dar medicinas y alimentos muy necesarios A los miles de ciudadanos que huían del ejército birmano Eventualmente esta pareja fundaron un movimiento de servicio humanitario multietnico Conocido como Freeforma Rangers Que viaja a regiones devastadas por la guerra Incluidos Irak, Sudán y Siria Para ayudar a aquellos que a menudo son olvidados Esquivan las balas donde quieran que van Y lo hacen todo en el nombre de Cristo La otra película es I Still Believe Todavía creo Que se estrenará el 20 de marzo del 2020 Cuenta la historia de la vida real de músico cristiano Jeremy Kahn Que se enamoró y se casó con Melissa Sabiendo que tenía cáncer de ovario Kahn escribió su famosa canción I Still Believe Poco después de su muerte Es la última película de los hermanos John y Andy Irwin Que anteriormente lanzaron I Can Only Imagine La película tiene talento de primer nivel Con KJ Apa y Britt Robertson Es una película romántica basada en la fe Con mucho atractivo Y la otra película es I Am Patrick También sucedió en la vida real Esa será estrenada el 17 y 18 de marzo Solo esas dos noches en los cines de Estados Unidos Producido por CBN I Am Patrick, Soy Patricio Cuenta la historia de un adolescente Que fue esclavizado como pastor en Irlanda Pero escapó a Gran Bretaña Pero se sintió llamado por Dios Para regresar a Irlanda y fundir el Evangelio John Rhys Davis interpreta a Patrick Y la última película es La Tentación de Cristo El año pasado dije que esa película se estrenaría en este 2019 Pero no sé qué pasó Hubo unos cambios Y como les digo hay que ser pendientes Porque muchas veces en este ámbito de las películas cristianas Cambian las fechas de estreno por alguna razón Entonces hay que estar muy pendientes Se dice que para este año estará en la Pascua En Semana Santa Esta película explora la tentación de Jesús Y sus 40 días en el desierto Pero también revela la naturaleza de Satanás Como el padre de las mentiras La palabra de Dios como la verdad Y el amor de Jesús como nuestro salvador y buen pastor Esta película es independiente Realizada por Cristianos Está programada para tener un estreno teatral limitado Alrededor de la Pascua Y luego pasará a las plataformas digitales hogareñas Aquí mi gente eso es todo Suscríbanse al canal Compartan los videos Denle like Comenten No se olviden de activar la campanita de notificaciones Para que cada vez que suba los videos Puedas verlos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.